¿Por qué no está en televisión el señor Jorge Lanata? Entrega por Astra, Laura Uffal. ¿A mí esta pregunta por qué no estoy en tele? Usted sabe, yo me lo vengo preguntando hace varios años. No tengo una respuesta. Quizá, a ver, tenedlo un poquito. Le puedo dar una pista. A ver, te escuchamos. Bueno, quiero dedicar este premio a Guillermo Moreno y su compañero y tutor, Jorge Acero Cali, campeón de kickboxing. A las autoridades del INDEC, que nos protegen de la verdad. A Rudy Ulloa, hombre de los medios. A Felisa Michelli, que remodeló su baño y ya no olvida nada en él. A Julio De Vido. A Guido Antonini Wilson, turista venezolano. Al profesor Luis de Lía, con todo respeto. A Pepe, a Luis Tur, a Martín Granosky. A la casa de equipajes y accesorios, Luis Buitón. Al ex intendente de Calafate, Néstor Méndez. Al personal ejecutivo de la firma, Skanska. A Paco Larcher, Jaime Estiuso, Fernando Pocino y demás personal de la SIDE, que nos escucha y nos vigila con tanta atención y cariño. Al ex ministro de Santa Cruz, Daniel Barizat, conductor ejemplar. Y a los fondos repatriados de Santa Cruz, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias, buenas noches.